Por una cuestión de trabajo, de ambiente en el que uno se mueve, porque esto lamentablemente creo que no tuvo la trascendencia que tendría que haber tenido, el 22 de octubre pasado nos desayunamos con que la Corte Suprema había decidido en términos legulesios poner fin a la causa de Riachuelo, mandar la archiva a esta mega causa de Riachuelo que abarca no sólo todo el tema de la contaminación ambiental, sino qué hacer con la población que vive en la ribera del Riachuelo, esta causa que abarca a casi 5 millones de personas a nivel territorial, es decir, casi el 10% de la población de la Argentina. Bueno, había considerado la Corte, hablando mal y pronto, que ya estaban cumplidas determinadas condiciones que en el fallo de 2008 había planteado y que por lo tanto no tenía más razón de ser su intervención para controlar la ejecución de esa sentencia. Bueno, inmediatamente algunos organismos salieron a plantear su disidencia con esta decisión de los supremos y para hablar un poco de esto estamos en contacto con el doctor Cristian Fernández, Cristian es coordinador de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, más conocida como FARM, que ha tenido una actividad, una intervención muy importante dentro de lo que es esta mega causa. Hola Cristian, ¿cómo te va Raúl? Varela te saluda. Hola Raúl, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por el llamado. No, queríamos ver cómo están viendo desde FARM esta decisión de la Corte. Bueno, desde FARM tenemos una mirada muy crítica a esta decisión de la Corte, ¿no? Vos recién comentabas, estamos hablando de una mega causa ambiental probablemente de las más importantes de Argentina y con la cual la Corte fijó un estándar hace ya 16 años atrás, en el año 2008, y fijó una auténtica política pública, fijó la idea, la política pública de sanear, de recomponer ambientalmente, de relocalizar a los vecinos, la cuenca matanza de Rechuro, de controlar las industrias, de sanear los basurales, bueno, todas esas mandas judiciales tan importantes que estaban contenidas en el año 2008, que hasta la Corte le valieron una crítica diciendo la Corte se entromete en el Poder Ejecutivo, ¿no? Como esto lo debería definir el Poder Ejecutivo. Bueno, la Corte tomó, mediante activismo judicial, una decisión de política pública muy importante y lo que hizo este martes, 22 de octubre, fue justamente sepultar esa política pública, porque como vos explicabas, lo cierto es que el fallo no tiene un nivel de cumplimiento que podamos decir listo, nos podemos ir a nuestra casa y quedarnos tranquilos de que ya la cuenca está saneada, que los vecinos están relocalizados y que está todo bien. No es la situación, no es el contexto, la Corte me parece que dicta un fallo totalmente fuera de contexto. ¿Y para ustedes qué es lo que está pendiente de cumplir? No, fundamentalmente todavía quedan cumplir muchísimas obras, queda cumplir la obra del sistema Riachuelo, Parque Industrial y Curtidor, queda pendiente relocalizar a muchos vecinos, darle todavía... Vos fijate que el porcentaje que estamos hablando de las soluciones habitacionales haciendo el 40%, estamos hablando que falta el 60%, no es que me decís que estamos en un 90% del tema solucionado. Bueno, todo eso es muy problemático y además yo creo que la Corte ha sido muy celosa de su fallo y muchas veces ha convocado audiencias públicas, ha pedido informes, ha monitoreado cómo está la sentencia y lo cierto es que hoy creo que estamos en un contexto en que la autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo tiene un presupuesto congelado, tiene una estructura burocrática menor porque hay direcciones que se han eliminado, que se han transformado en coordinaciones y también se han despedido muchas personas, con lo cual vemos que con un presupuesto congelado, con el mismo presupuesto 2023, ¿cómo se van a seguir ejecutando las cosas? Hay mucha incertidumbre sobre cómo va a continuar esto y creo que la Corte no dio un horizonte de certezas. Creo que la Corte con esta solución que además dice, yo en realidad tenía que monitorear esto hasta la creación de la autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo que fue en 2007 y la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del PISA, que fue en el año 2010 y estamos en 2024, es decir, hace 14 años que la Corte podría no haber monitoreado del fallo, es muy extraña la sentencia de la Corte. Sí, sí, además plantea que ACUMAR es la que está en condiciones de ejecutar la política pública para efectivizar este mandato que en su momento dictó la Corte, pero digamos, la situación de ACUMAR hoy en día no es la propicia como para controlar absolutamente nada, vos ya lo has dicho, ¿no? Es más, ni bien asumió este gobierno, hubo intenciones hasta de desintegrar ACUMAR hasta que se dieron cuenta de que eso no era posible, pero lo están claramente desfinanciando. Sí, sí, totalmente, incluso el rol que había fijado la Corte con los jueces de ejecución de sentencia, en particular con el juez de Morón, Rodríguez, que iba ante el juez Rodríguez, ACUMAR estaba obligada respecto de todas estas mandas judiciales a presentar informes trimestrales explicando cómo se habían avanzado con las metas, bueno, todo eso ya no va a suceder porque ahora lo que están haciendo el juzgado es embalando todos los expedientes en cajas para archivarlos o enviarlos en todo caso a algunos a determinados juzgados locales, municipales, provinciales, que no tienen la capacidad financiera, edilicia, de personas para trabajar en estos temas tan complejos. Vos pensá que el juzgado que ejecutaba esta sentencia era un juzgado específicamente dedicado a temas riachuelos, así como está, no sé, la unidad fiscalamia, esto había un juzgado que tenía todos los expedientes del riachuelo, bueno, ese juzgado ya no va a estar más operativo para estos temas. Cristian Carlos te habla, buen día. Buen día, Carlos. Te voy a llevar a un lugar que no sé si te va a resultar cómodo, pero se me ocurre a mí. Estamos en un momento de la Argentina donde tenemos una Suprema Corte diezmada, hay tres integrantes, estamos en un momento de la Argentina donde se ha resuelto aislarse de cualquier comanda del acuerdo 2030 de países vinculados a ambientales y yo que no creo en las brujas pero que las hay, las hay, tengo la cabeza media podrida con esto y este es un fallo que va a medida de la nueva orientación en estas materias del actual gobierno, ¿podés dar una opinión o alguna reflexión sobre esto? Mirá, no tengo ningún elemento para afirmar eso, sí creo que el fallo, yo siempre cuando escuchaba conferencias de Lorenzetti, que fue presidente de la Corte durante muchos años, hoy lo es Rosati, pero Lorenzetti decía algo muy interesante, que decía, los jueces tenemos la posibilidad de pensar en las futuras generaciones en lugar de pensar en las próximas elecciones como hacen los políticos. Me pareció una frase muy potente y muy interesante, ¿no? Como diciendo, los jueces no estamos atados por las elecciones de medio término, por las elecciones presidenciales dentro de cuatro años, los jueces vamos a estar en nuestro cargo al menos hasta que tengamos 75 años. Entonces tenemos libertad para hacer un montón de cuestiones como pasó con el año 2008, el caso Riachuelo, donde esto que decíamos, ¿no? La Corte toma una política pública. Bueno, el hecho de que la Corte haya retrocedido con esta sentencia, se haya desprendido la causa, pareciera estar en sintonía quizás con los tiempos políticos, con determinada mirada, pero bueno, lo extraño es eso también, ¿no? Que justamente la Corte muchas veces ha ido en un sentido contrario, ¿no? Ha ido contra la corriente de determinados tiempos políticos. Eso me parece lo más interesante siempre de la justicia, ¿no? No que la justicia se acomode y creo que la lectura que hace la Corte del actual contexto es muy equivocada porque hoy es cuando más necesitamos una justicia independiente y una justicia ambiental. Y, Cristian, desde FARC, ¿están pensando tomar alguna actitud, presentar algo en la justicia o definitivamente ya no se puede hacer más nada? Ya, ahora estamos trabajando en un recurso que es un recurso extraño, desde lo procesal, que es el recurso de revocatoria in extremis, donde le vamos a pedir a la Corte, tenemos plazo hasta el lunes a las 9 y media de la mañana, estamos trabajando en este momento justo en el recurso, en el cual le vamos a pedir a la Corte que revea esta decisión, que entendemos es totalmente errónea, que es totalmente equivocada y que tiene consecuencias sociales muy drásticas y peligrosas. Le vamos a pedir que revean los jueces la decisión. Los jueces no tuvieron en cuenta absolutamente nada de lo que dijo el cuerpo colegiado, que está conformado por FARC, Asociación de Vecinos de la Boca, y también por el CELF, Asociación Civil por los Derechos Humanos, que presentamos el 17 de junio de este año una contestación a lo que fue la presentación que hizo la CUMAR sobre el nivel de cumplimiento de la sentencia. Hoy presentamos un escrito con muchas críticas y en la sentencia de la Corte no hay ni una palabra de eso. Además, hasta le dijimos a la Corte que convoque una audiencia pública para debatir frente a la sociedad, con expertos, con hidrólogos, con toxicólogos, con sanitaristas, con amigos del tribunal, con ONG, con la CUMAR, con funcionarios, discutir cómo estaba hoy la Cuenca Matanza-Riachuelo y la Corte tampoco nunca se pronunció sobre ese pedido de audiencia pública y nos desayunamos, como adelantaba Raúl antes, el martes, que se cerraba la causa. Entonces, bueno, vamos a insistir con esto, que va a ser el último baile del cuerpo colegiado y después veremos si queda, tendremos que charlarlo y analizarlo internamente y ver si vamos por el sistema interamericano o no. Claramente creo que hay material, desde mi perspectiva personal al menos, hay material para ir al sistema interamericano de derechos humanos. Además hay otra cuestión que por lo menos yo no la tengo clara, que es, por ejemplo, si yo tengo que hacer un reclamo, un vecino tiene que hacer un reclamo por tema de relocalización en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál sería la competencia jurisdiccional? ¿No es cierto? Si es nación, si es ciudad, tampoco eso está claramente definido. Totalmente, totalmente. Lo que generó este fallo es muchísima incertidumbre y como mencionaban ustedes antes, ¿no? Es como que pasó bajo el radar y no hubo ningún tipo de consecuencia y la Corte no explicó absolutamente nada, ¿no? Porque la Corte, ya que estamos hablando de un fallo histórico que se cerraba, lo que podría haber hecho, incluso nosotros, podría habernos dado la razón y convocar a una audiencia pública y explicar en la audiencia pública, frente de cara a la sociedad, vamos a cerrar el caso, vamos a tener por finalizada la causa y explicar justamente y dar respuesta a estos interrogantes, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con la gente que tiene que reclamar estas cuestiones de relocalización en la Ciudad? ¿Van a la Justicia, al Fueron Condecido Administrativo Tributario de la Ciudad? ¿Van a la Condecido Administrativo Federal? No lo sabemos y nos vamos a topar seguramente en los próximos tiempos con declaraciones de incompetencia de muchísimos juzgados que no van a querer agarrar esta problemática. Seguramente, sí, sí, sí. Bueno, Cristian, vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona esto y con la presentación de este recurso que están pensando de Farno, a ver si podemos avanzar en algo y se aclara un poco más la situación. Te agradecemos mucho el contacto hoy sábado. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, buen fin de semana. Buen fin.